Señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señores invitados, tenemos ustedes muy buenos días. El área 2 del viernes 6 al jueves 19 de septiembre ha hecho el siguiente trabajo. Capacitaciones. Durante estas dos semanas se ha impartido in situ la capacitación a los cambistas y conserjes. 24 cambistas y 17 conserjes. Se han realizado operativos de construcción civil, habiéndose intervenido un total de 318 obreros. Asimismo, en coordinación con el comandante Néstor Pinter Herrera, se efectuó operativos de motos lineales en el óvalo de Miraflores y el día de ayer, en coordinación con el comandante Freddy Delgado de la Torre, jefe del departamento de Emergencia Sur 1, en 28 de julio con reducto. En total se han intervenido 217 motos, de las cuales fueron puestos a disposición 27 a la comisaría. Operativo de menores en estado de abandono. A horas 20 del día 13 de septiembre se dio inicio al operativo de menores denominado Protección 2013 con la Comisaría de la Familia de Berta González Posada y Zaguirre, contándose con la presencia de dos fiscales, dos alfereces, dos suboficiales y apoyados por personal de Serenazgo, con la finalidad de captar menores en abandono, finalizando el operativo a las 22 horas, teniendo como resultado cinco menores y una persona mayor siendo conducidas a la Comisaría de la Familia para los trámites de ley. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la Gerencia Seguridad Ciudadana, el consumo de sustancias tóxicas, erradicando un livador escandaloso restaurante del Parquetito, en 10 Canseco, calle Lima, y un grupo de jóvenes livando en el Parque Kennedy. Lavadores de vehículos en la vía pública, erradicando en Berlín con Libertad y en Libertad con José Galvez. De recicladores informales, decomisados en Colón, cuadra 4, y en Francia, cuadra 7. De taxistas dormitando en la vía pública, orientando a taxistas en calle Lima. De parantes, que obstaculizan la vía pública sin autorización, retirando de las Acacias, cuadra 2, y dejándolos en el Estadio Bonilla. De comercio informal, personal de Serenazgo, erradicando a dos vendedoras informales en Malecón, balta, cuadra 7, orientando a un guitarrista en pasaje San Ramón. Continúa el patrullaje integrado con Serenazgo de Surquillo y Barranco, operativos de erradicación de personas durmiendo en la vía pública, personal de Serenazgo, erradicando a un sujeto durmiendo en Libertad, cuadra 1, y a un sujeto en Alcafore, cuadra 5. En acantilados, puentes, personal de Serenazgo, erradicando a un sujeto del puente reducto, y en el acantilado de Malecón, Armendariz, se ubicó una cueva usada por gente de mal vivir, haciéndose las coordinaciones pertinentes con la gerencia de obras públicas para el tapeado del mismo. Operativo de erradicación. El 12 de septiembre, a las 3 y 36, personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, intervino en una casa abandonada, cito en la avenida Grau, erradicando a una pareja de gente de mal vivir que usaba el sitio para pernoctar y para drogarse, siendo atendida de esta manera la queja de un vecino del sector. El 14 de septiembre, a las 11 y 40, personal de Serenazgo, del servicio en la zona 4, entre el reclamo de algún vecino de la zona, con apoyo de la policía, erradica a un sujeto de mal vivir que había ocupado el predio, cito en Grau, 180, y que usaba como vivienda. El 14 de septiembre, a las 12, personal de Serenazgo, con el apoyo de la PNP, intervino en la casa abandonada, en Grau, 136, erradicando a cuatro sujetos de mal vivir. Y el 16 de septiembre, a las 12 y 55, personal de Serenazgo, con apoyo de la policía y fiscalización, procedió a la erradicación de cuatro personas de mal vivir que estaban ocupando el predio, cito en Grau, 136, clausurando posteriormente la puerta de entrada. Servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, colegios, iglesias, puentes. Se continúa con la entrega de edípticos recomendaciones para la contratación de trabajadoras del hogar. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 5 de septiembre, a partir de las 20 y 45 horas, se apoyó con dos motorizados a un grupo de aproximadamente 80 ciclistas en su paseo por diferentes calles del área 2. El 6 de septiembre, a partir de las 1 y 55 horas, se erradicó de Bellavista a Cuadra 2 un grupo de 12 motorizados que bebían licor y permanecían con los motores en funcionamiento, causando ruidos molestos. El 7 de septiembre, a las 1 y 40, se atiende a una persona herida tras una gresca que se traslada con ambulancia de la municipalidad al hospital Casimir Ulloa. El 7 de septiembre, a las 19 y 50, personal de Serenago, en conjunto con personal de tránsito y de fiscalización, intervino en un mototaxi en Larco, Cuadra 1, se le derivó a la comisaría Miraflores. El conductor se encontraba en aparente estado de debilidad. El 8 de septiembre, a las 20 y 45, personal de Serenago, coordina a solicitud de un vecino de surco la recuperación de un celular, el que se encontraba en poder de una persona que lo devolvió con la condición que no se haga denuncia policial. El 11 de septiembre, a las 10 aproximadamente, se apoyó a bomberos de la compañía Miraflores, 28 en la atención y evacuación de un obrero que sufrió un accidente con contusiones en la obra de construcción ubicada en Bellavista, Cuadra 3. Se continúa con los operativos diarios en pasaje porta, con el apoyo de la unidad canina. El personal de CEWEI continúa prestando servicios en la zona del microcentro, parques e intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido cinco intervenciones resaltantes. El 6 de septiembre, personal de Serenago, de servicio en el Parque Raimondi, retiene una fémina acusada por una amiga de hurtarle el celular. A la llegada del apoyo del PNP, se compruebe el hurto, por lo que se deriva la comisaría y la agravidad de la comisaría de Miraflores. El 12 de septiembre, a las 12 y 20, personal de CEWEI de Serenago, de servicio en Malecón Cisneros, al observar el hurto de una cámara fotográfica, inicia la persecución al ladrón, al que deja caer la cámara, dándose la fuga, recuperándose la cámara y devolviéndole a la turista agraviado. El 15 de septiembre, a las 8, personal de Serenago, de servicio en la zona 8C, interviene con apoyo policial a dos sujetos acusados de robar con dos celulares y una cartera al interior de una discoteca. Al encontrarsele los bienes robados, son trasladados juntos con la denunciante de la comisaría de Miraflores. El 15 de septiembre, a las 21 y 30, personal de Serenago, de servicio en la zona 8C, apoya a un taxista que estaba siendo amenazado por un supuesto cliente con una jeringa. Se le reduce y con apoyo policial se le deriva a la comisaría de Miraflores. El 16 de septiembre, a las 16 y 20, personal de Serenago, de servicio en Shell, cuadra 1, captura a un sujeto que había arrebatado en la zona de Porta con Benavíez. A la llegada del apoyo policial se traslada a la gravedad y al denunciado a la comisaría de Miraflores. El personal de Serenago de Miraflores en todo momento se mantiene alerta y vigilante y con buena actitud. Eso es todo, señora.